¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión vamos a seguir hablando de juegos de mesa, pero no vamos a decir uno en específico. Voy a hablar de mi top 5 componentes en juegos. La razón por la que dije que no voy a hablar nada más de un solo juego, es que voy a hablar de componentes que están presentes en varios juegos. Es decir, pequeños detallitos, cositas que cuando están en la mesa o sé que están presentes en un juego, la verdad, todo luce un poquito mejor y hay veces que son hasta muy útiles. El número 5 es un componente meramente estético. Estoy hablando de monedas de metal. La verdad, me gusta muchísimo cuando hay dinero en el juego que sea de metal. No sé qué tienen las monedas de plástico que simplemente no me gustan. Prefiero que sean de cartón si la única opción es de plástico. Pero las moneditas de metal, el peso, el hecho de que sientes que de verdad es dinero, no sé, le agrega muchísimo al juego y la verdad es que es un componente que le da un brillo a los juegos. Quisiera tener más juegos con monedas de metal, lamentablemente es un componente que tiende a ser un poquito caro. Y si tu juego trae monedas de metal de entrada, pues la verdad hace que todavía me guste un poquito más. En el número 4 esto sí no es estético, pero es algo que de repente a algunos juegos se les olvida y es un buen inserto. Pero hablo más específicamente de los insertos que vienen como si fueran ya bandejas. El ejemplo más claro que puedo enseñarles es el caso de Between Two Castles of Masking Ludwig, en el cual la bandejita que trae simplemente la sacas y ya está el juego preparado para que empieces a jugar. Y una vez que lo guardas, estás haciendo el setup del siguiente juego. Entonces es sumamente práctico y acelera una de las cosas que de repente pueden tardar en los ojos de mesa, que es la preparación de la mesa misma. Cuando son bandejas que ayudan al setup o que inclusive se vuelven parte del mismo juego, la verdad es que me llama muchísimo la atención y es algo que me gusta tener en mis juegos. El número 3 es cajas interesantes. No me refiero con cajas interesantes, bueno, lo voy a dividir en dos. Las cajas ya sabemos que son partes esenciales de los juegos de mesa, es donde los vamos a estar guardando. Y me gusta que las cajas sean únicas y que tengan su propia personalidad. Ojo, no me refiero a figuras raras como hexagonales o como la de Five Minute Dungeon. Me refiero a que las cajas evoquen al juego mismo, que no sea solo una portada y listo, sino que desde el momento que pones la caja en la mesa, empieces con el flavor y demás. El ejemplo más claro que tengo es Hit Zeroes. Este juego es un simple juego de cartas en donde vas a estar explorando la aventura zombie de un niño. Pero la temática de este mismo juego es que el juego lo hizo el niño durante su aventura zombie. Entonces las cartas y todo están dañadas, traen el dorsal de otros juegos de mesa incluso, como si el niño hubiera juntado lo que encontró durante el apocalipsis para hacer el juego. Y la caja no es la excepción. La cajita viene decorada como si fuera de otro juego de mesa. Viene hasta atachoneada y demás. Viene con la apariencia de que está maltratada. De que esa caja acompañó al niño durante su aventura. Entonces desde el momento en que lo pones y explicas lo que se va a jugar, la caja ya te empieza a meter en la temática del juego. Y la otra sección que voy a dedicar a las cajas es cuando la caja se vuelve un componente del juego. Normalmente las cajas simplemente sacas del juego y la caja la avientas a un lado, ¿no? Para que no quite espacio de la mesa y para que no esté estorbando por ahí. Y el ejemplo que les voy a mostrar es Dice Force. En Dice Force lo que vas a estar haciendo es tratar de juntar puntos mejorando tus propios dados. Es decir, puedes cambiar la carita de los dados, pero ese es todo un tema aparte. La verdad es que utilizan la caja para poner ahí la bandejita con las caras de dados que vas a estar usando. Entonces la caja no es que estorbe, sino que se vuelve un complemento del juego. Y la verdad se me hace muy interesante porque, pues al fin y al cabo, la caja va a estar con tu juego. Entonces, ¿por qué mejor no aprovecharla? En mi número 2 es algo que sí es estético, pero la verdad es que también es muy funcional. Y estoy hablando de tableros con rebajo. ¿Qué quiere decir? De los tableritos que tienen los huequitos para que ahí vayan las piezas. Esto va desde tableros de jugador, como es el caso de Side, o hasta el tablero mismo, como el caso de Smartphone Inc. Lo que permite esto es que las piezas no se deslicen tan fácil. Hay veces que estás moviendo las cosas y se pueden caer. En especiales jugados donde los cubitos que vas poniendo son los mismos recursos que vas a tener. Entonces, si los mueves por accidente, de repente es medio complicado recordar cuántos tenías y demás. Entonces, este tipo de tableros lo que evita es que se mueva y además se ve muy bien. Desde luego, este sistema no es perfecto, pero va a ayudar muchísimo más que un tablerito donde todas las piezas se pueden deslizar. El número 1 me debatí muchísimo. Quería poner dados personalizados porque la verdad me encantan los dados. Pero hay veces que simplemente cambian el 1 por un símbolo y aunque se ve bien, no tiene tanto impacto como mi número 1 que es Meeples personalizados. No tengo nada en contra del Meeples clásico como el que se utiliza en Carcassonne, pero lo hemos visto muchísimas y muchísimas veces. Y la verdad es que es un componente fácil de hacer y que al mismo tiempo puede aportar muchísima personalidad a tu juego. Lo vemos en el caso de Root, que Root tiene los Meeples personalizados y la verdad brillan en la mesa. No hubiera pasado nada si hubieran sido Meeples normales, nada más con los diferentes colores. Se hubiera podido jugar igual, pero el hecho de que tengas el Meeples del gatito, del ratoncito, le aporta muchísimo al juego. Hace que te identifiques con tu facción y lo disfrutes bastante. La verdad creo que si en tu juego vas a invertir para tener Meeples, lo mínimo que puedes hacer es tratar de hacer que tus Meeples resalten de entre todos los demás y al mismo tiempo aporten muchísimo al juego. Hay Meeples de dinosaurios, Meeples de carritos como en Kanban. Y la verdad está muy padre tenerlos ahí y ayudan muchísimo más a la inversión, lejos de un Meeples genérico. Y bueno, este fue mi top 5 de componentes que disfruto en los juegos de mesa. Sé que hay una infinidad de componentes más que no estoy mencionando, no quiere decir que no me gusten, pero estos son los que si llegan a la mesa, la verdad atrapan mi ojo. Así que aquí abajito por favor, escribe cuáles son los componentes favoritos en tus juegos de mesa. Qué te gusta encontrar al momento que levantas la tapa de tu juego. E inclusive qué componentes tú activamente estás buscando mejorar o inclusive cambiar. No olvides dejar manita arriba, suscribirte, comentar y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de qué estamos haciendo, dónde andamos, qué estamos jugando. Y siempre sepas qué está pasando con GNG. Nos vemos, hasta la próxima.